El ciudadano Uzbeko, de 39 años detenido como supuesto autor del atentado del viernes con un camión en el centro de Estocolmo en el que murieron cuatro personas, admitió hoy ante un tribunal ser el autor del ataque tal y como informó la televisión pública SVT. Rakhmat Akilov, cuya identidad ya ha sido confirmada por las autoridades y que permanece arrestado desde la madrugada del sábado, aceptó hoy a través de su abogado ser culpable del cargo de delito de terrorista con asesinato durante su comparecencia ante el juez, en una vista en la que se debía decidir si pasa a prisión preventiva. Akilov, que tenía orden de expulsión de Suecia desde hace mes y medio tras ser rechazada en junio su solicitud de asilo, fue arrestado horas después del atentado en el suburbio de Marska y ya entonces se supo que sus rasgos coincidían con las de las fotos difundidas por la policía captadas en el metro tras el atentado. Las autoridades confirmaron además sus simpatías por el grupo terrorista Estado Islámico, aunque no han querido dar detalles sobre sus motivos o sobre si el objeto hallado en el camión que estrelló contra unos grandes almacenes era un explosivo.